¡Suscríbete! Hoy hablaremos sobre la criptomoneda, aunque parezca Kelm. Espero que esté bien. ¡Suscríbete! Emma Child, al habla. Bien, puedo verte. Repasemos el plan. Los canadienses me prestan una oficina en la plaza para poder vigilarte. Que Dios bendiga a la Commonwealth. Bueno, esto es lo que va a pasar. Cuatro tiradores cubren todos los ángulos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Tienes que localizar a Malik. Cuando sepas que es él, ráscate la ceja. Así confirmarás el objetivo. Cuenta hasta dos y agáchate. Sí, y luego me meterán una bala a mí también. ¿Es eso lo que planeas? He visto de lo que sois capaces cuando os tocan las pelotas. Si no me jodéis, yo tampoco os joderé. ¿Qué os parece? Vale. No me jodéis. No me jodéis. No me jodéis. No me jodéis. Esto no me gusta, en absoluto. A mí tampoco me gusta. ¡Mierda! Aquí no hay ninguna terminal de filament. Tendré que solicitar una. Un momento, esto puede llevar un rato. Bagley, me vendría bien tu ayuda. Oh, ojalá todos los habitantes de Londres tuvieran que llevar equipamiento de vigilancia de alta tecnología. Empieza a hackear optics para que pueda ver si alguien vio a Malik. De acuerdo. Echaré un vistazo por si Malik sale en la memoria de su cámara. Esto sí que es interesante. Tengo que recordarte. El del contenedor es él. No sé si está dejando algo o si intenta que le salga barata la comida. ¿Qué está pasando? Mierda. Creo que Malik está haciendo la colada. Es una táctica para despistar a los equipos de vigilancia. Si es así, el punto de entrega te llevará a una segunda ubicación. ¿Nos ha descubierto? No creo. Si creyera estar en peligro, desaparecería. Mantendré a los francotiradores a la espera mientras nos readaptamos a esto. No veo ni vídeos ni fotos relevantes. Sigue buscando. Buscando rastro de datos. Nada. Prueba con otra persona. Los datos del GPS indican que no estuvo en la zona en el periodo relevante. Prueba con otro. No... No! 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 ¿Qué coño está pasando? ¿En serio creíais que el puto Nigel K sería más listo que yo? Si grabó esa reunión fue porque yo quise que lo hiciera Si Emma Chai lo consiguió fue porque yo quise Y ahora las autoridades tienen vuestros perfiles completos Así que para vivir échate al suelo y pon las manos sobre la cabeza Creo que me has tomado por un cobarde No, no, no me has entendido Es para que no te alcance la metralla ¡Adelante! ¡Liches! ¡Está por aquí! ¡Salt! ¡Ya! ¡Salt! ¡Estaba en la embajada! ¡Joder! ¡Ya es tarde! ¡Huye! Neutralizando objetivos típicos ¡Vamos para allá! Tu colega ha cambiado de alojamiento Se ha mudado a una celda de albio ¿Tan mal está alquilar un piso en Londres? Hay que ser idiota Vamos, terminemos el trabajo ¿Alguien más ve una alerta de búsqueda en su óptica? ¿Es el mío que se ha estropeado? Yo tengo el mismo problema Bugly, ¿qué está pasando? Parece que Malik no iba de farol Vuestras caras están saliendo en las noticias Si no, para bien ¡Qué hijo de puta! Bugly, organiza una reunión en la guarida ¡Que vengan todos! Bienvenidos de nuevo a la subida Hoy hablaremos sobre la criptomoneda Tu moneda Tenemos un posible reclutamiento Que tal vez quieras comprobar Te paso la ubicación Últimas noticias Se ha producido una gran explosión En la embajada de Canadá de Trafalgar Square En un comunicado del Sears Se ha anunciado que la organización terrorista DETSEC vuelve a estar activa Tras meses de relativo silencio Si sospechan que alguien es miembro de DETSEC Informen al Sears de inmediato Mediante la app CSAI ¡Gracias! 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 Este mensaje es para DETSEC Si veis esto es porque creo que Richard Malick Está a punto de matarme de forma atroz Si veis a Malick La embajada de Canadá Ha quedado destruida Tras una serie de explosiones Y las cámaras muestran A una persona perteneciente a DETSEC Intentando huir de la zona El nuevo director de antiterrorismo del Sears Richard Malick Ha emitido el siguiente comunicado Conmino a mis homólogos de todo el mundo A tratar la amenaza de DETSEC Con la debida atención No son una resistencia ¿A qué se resisten? Son una milicia terrorista internacional Y junto con mis homólogos de las naciones de los cinco ojos Estoy construyendo Lo pilláis, estáis jodidos Esto parece la puta caza del zorro Matemos a ese cabrón Sí, pero no lo recomiendo Las probabilidades de que DETSEC sobreviva Antes de encontrarlo son casi nulas Malick también habrá llegado a eso Tenemos algunas ideas al respecto Bagley, adelante Listo Esta es la hipótesis de trabajo Guardar un edificio como la Embajada de Canadá Requiere muchos pasos Es imposible hacerlo sin dejar un rastro de papeles Esos papeles son lo que llamáis expediente Malick Nos colaremos en la sede del Sears Los robaremos Y demostraremos que él estaba detrás del atentado Con suerte hallaremos información sobre Día Cero Lista de misiones actualizada Eh, una cosa más Sé que Malick es nuestra mejor pista sobre Día Cero y los atentados Pero ese tío es peligroso Si lo veis, no intentéis capturarlo con vida No merece la pena Al contrario Creo que lo que Malick sabe sobre Día Cero y los atentados Es más importante que el bienestar de cualquier agente Deberíamos capturar a Malick con vida para interrogarlo Saludos de aquí al Gusano Manteniendo viva la llama de la Esperanza en este mal Más que el director de antiterrorismo del Sears Ha supervisado personalmente una investigación Que ha revelado la identidad de los agentes de la célula de DeadSec en Londres Hoy se ha disparado el apoyo público al Sears Cuando el director Malick ha afirmado Que las naciones de los cinco ojos darán una respuesta global conjunta a la amenaza de DeadSec Señor Malick, ¿qué hace el servicio para proteger al pueblo británico? Esperamos ir más allá de Gran Bretaña Pronto podremos saber si cualquier persona de cualquier país que use CTOS Se pronuncia la palabra DeadSec Gracias El Sears advierte de que los comentarios positivos sobre la organización terrorista DeadSec O de sus acciones pueden originar una investigación Vale, estoy aquí ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que encontrar los documentos que conocemos como expediente Malick Se trata del rastro de papeles que demuestra que Malick fue el artífice del atentado contra la embajada de Canadá El problema es que no estarán en un solo ordenador, sino repartidos por todo el país ¿Y qué hacemos? Es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Que la responda Malick El Sears usa un superordenador llamado Filament para procesar la información que extrae de la red del CTOS Es como si pudieras usar Noodle para analizar al instante todos los documentos que los ciudadanos, el gobierno y las empresas guardan en sus dispositivos Sin importar en qué lugar del Reino Unido se encuentren Bien, Max Entra y conecta Bagley a una terminal del administrador de Filament Él se ocupará del resto Como siempre, para acceder a la terminal de administrador de Filament desde tu Optic Tendrás que alinear la red de satélites del Sears con los datos que mande desde la Torre Bloom Buen trabajo Ahora debería poder acceder a ese ordenador tan cotilla Ve al sótano y hackea la terminal de administrador de Filament Hay un intruso en los sistemas de seguridad del edificio Yo no... Lo siento Han hackeado el canal La seguridad del edificio está bajo mi control Pero preferiría que esto terminara sin derramar sangre, si queréis atender a razones Ni puto caso, joder Día Cero se hizo cargo de la seguridad del Parlamento justo antes de los atentados Es su modus operandi ¿De qué hablas? Quiero que DevSec desaparezca, pero no tiene que morir nadie más Habéis demostrado tener mucho talento Y me vendría muy bien contar con él Uníos a mí Todavía podéis hacer algo con vuestras vidas ¿Unirnos a Día Cero? Me encantaría ver qué hay detrás de la cortina Pero paso ¿Día Cero? No, me refiero al SEALS Prácticamente ya habéis estado trabajando para mí Y además tenemos mucho en común Ambos usamos la violencia y la manipulación para hacer de Londres un lugar mejor La única diferencia es que yo sé que quiero que sea Una ciudad fuerte y estable, unida, segura Eso es lo que valoro ¿Y vosotros? Lo contrario al asesinato indiscriminado, cabrón Muy bien Si no podemos llegar a un acuerdo, supongo que tendré que matarlos Aquí llega la jubilación ¡Most motivation! ¡Estás loc chick! ¡Ah! 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 Parece que Albion ha detenido a uno de tus amigos, así que mientras no la cagues hoy serás mi persona favorita. Malditos mercenarios, está bien, acabemos la misión. Malditos mercenarios, está bien, acabemos la misión. Malditos mercenarios, está bien. Malditos mercenarios, está bien. Malditos mercenarios, está bien. Para acceder a la terminal de administrador de Filament desde tu optic, tendrás que alinear la red de satélites del SIRS con los datos que mande desde la Torre Blum. Creo que nos ha dado esquinazo. ¡Dad el aviso! ¡Buen trabajo! Ahora debería poder acceder a ese ordenador Tancotilla. Ve al sótano y hackea la terminal de administrador de Filament. Hay un intruso en los sistemas de seguridad del edificio. Yo no... Lo siento. Han hackeado el canal. La seguridad del edificio está bajo mi... Ese servidor central es la terminal de administrador de Filament. Conéctame a ella. ¡Gracias! ¡Gracias! La jodimos. Nos han echado. Y parece que Malik ha enviado drones de microondas. ¿Qué has dicho? Drones de microondas. Una nueva medida de Filament contra las infiltraciones. Utilizan pequeños cañones de microondas para destruir el hardware afectado, una especie de quimioterapia informática. La sala del servidor se cierra a cal y canto cuando se despliegan. ¿Sugerencias? Prueba a piratear un dron de microondas y úsalo para derribar el resto. ¡Gracias! 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 Necesito algo de apoyo adicional. ¡Gracias a la cara! Las puertas permanecerán bloqueadas hasta que elimines los drones. ¡Gracias a la cara! Drones desactivados, sala del servidor abierta La madre que lo parió, Malik me ha echado Debe de estar conectado directamente al servidor Sugerencias Un ciclo de encendido completo reiniciaría su conexión y nos daría tiempo para completar la infiltración Pero Filament usa tres procesadores cuánticos con alimentación independiente Tendremos que reiniciarlos de manera individual Apagarlos y volverlos a encender, vale Más o menos Nada, por aquí Abramos bien los ojos Ya no está, radio, informen a los demás Adiós Tendremos ¡Ah! 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 ¿Puedes hacer algo con este dron? No pilla ninguna indirecta, el muy capullo. ¡Que te largues, dron estúpido! No estamos de merendola y no hay mermelada. ¡Qué cosas! Una cadena de custodia de 40 kilos de Semtex. Rebota en una decena de empresas fantasma, pero acaba registrada en una dirección de Southall. Y... ¿A que no adivinas quiénes vivieron al otro lado de la calle durante 30 años? Victoria e Inran Malik, padres de un tal Richard. Eso no demuestra nada. ¿Te importa cargarte a ese dron? Le pediría por favor que se largue, pero me temo que no hablo capullés. Aquí hay algo alentador e incriminatorio. Parece que las zonas circundantes a la embajada de Canadá se evacuaron mediante un simulacro no programado. Hay varios mensajes intercambiados entre la directora de las instalaciones y una cuenta anónima del SIRS. Qué curioso que eso no saliese en las noticias. ¿Crees que minimizar el número de muertes es incriminatorio? Venga, esa prueba se cae por su propio peso. No. 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 promete. ¿Sabías que el jefe de seguridad de la embajada tenía una hija encerrada en una cárcel de El Cairo y que fue liberada la semana anterior a la explosión? Desde luego le debería un favor gigantesco a la gente del SIRS que presionó a los egipcios, ¿no crees? Supongo que sí. Parece que Malik ha desistido. Los drones de microondas ya no intentan destruir el hardware. Ahora los envía contra ti. Eso sí, las consecuencias serán las mismas. ¿Qué tenemos aquí? Sacado directamente de tu portátil, Malik. Archivos de casos que has estado llevando por tu cuenta. Sinceramente, solo te faltó llamarlo Conspiración para atentar.doc. Ya basta. No puedes hacer esto. No debes hacerlo. No te lo permitiré. Se ha reiniciado la corriente. Regresa al núcleo central para completar el ciclo. Buen trabajo, Bagley. Y ahora busquemos a esa rata traidora. Será un placer. ¡Suscríbete al canal! Estoy completamente integrado con Filament. Y parece que a Malik no le dio tiempo a ocultar su rastro. Creo que puedo ubicarlo. Hazlo. Muy bien, vamos a buscarte. Menos viejo, menos joven, menos feo, menos mujer... Ah, aquí está. Hola, Malik. Estás desconectado. ¿Es cosa mía o parece estreñido? Bien, no sería un capullo de maletín si no llevara maletín. Oh, mira, parece que le han cerrado la puerta. Tranquilos, eso es imposible que... Anda, pues ha funcionado. ¡Eh, qué coño pasa! Vaya, se le va a arrugar, ¿no? ¿De verdad va a intentar escaparse con un coche? Con un coche conectado a la amplia red urbana de dispositivos de vigilancia automática. Controlada por mí. Conducción autónoma activada. ¡Joder! Hola otra vez. Oye, para ser tan intrigante, no reaccionas muy rápido cuando estás bajo presión. ¿Ahora qué? He mandado el expediente Malik a todos los medios, desde la GBB a la Gaceta Ganadera de Averiswitz. Puede que lleve un tiempo, pero el nombre de Ted Sheck debería quedar limpio. Al menos en cuanto a esto. ¿Y Malik? Cometió el error de meterse en un coche autónomo que me debía un favor. No está llevando a un lugar seguro. ¿Hay alguna razón por la que no podamos hundir ese coche en el río? Me encantaría, créeme. Pero podría formar parte de Vía Cero. Aún no sé dónde encaja en todo esto, pero tenemos que averiguarlo. ¿Me oyes, Malik? Esta vez nos vas a ayudar, de verdad. ¡Puto robot chiflado, frena, joder! ¡Joder! ¡Joder! Hemos encerrado a Malik en la guarida. Bueno, ahora que lo tenemos, deberíamos hablar con él y averiguar qué sabe sobre Vía Cero. Pero no os acerquéis mucho a él, ¿vale? Mientras siga con vida, es una amenaza. Más documentos del expediente Malik publicados por la organización conocida como DETSEC. El SEARS niega oficialmente la veracidad de los documentos, a pesar de que fuentes de la organización afirman que el propio Richard Malik ha huido del país. Un acto descrito como una humillante filtración de datos sin precedentes. Mientras investigadores independientes corroboran los datos, expertos en antiterrorismo no tienen claro que los atentados de este año hayan sido realmente obra de DETSEC. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¡La casa! Ya sabemos que atentaste contra la embajada, Malik Y también tuviste que ver en los anteriores Es tu oportunidad de confesar ¿Los otros atentados? ¿De qué estás...? ¡Oh, Dios! Me han capturado unos idiotas Yo no planeé esos atentados Intenté detenerlos Soy un patriota Y me llaman bicho raro Emma incluida Pero ahí descubrí que la inteligencia no era suficiente Para salvar al imperio necesitaba poder Y rápido Pero ya conocías a día cero Soy un espía Claro que conozco algunos detalles del mayor ataque terrorista en la historia reciente A decir verdad Creía que día cero erais vosotros Ya sabéis, la navaja de Ockham Pero si insistís en la conspiración Albion era quien más tenía que ganar ¿En serio no lo habéis pensado? Escúchame, Malik La verdad saldrá a la luz Y mientras Te pudrirás aquí Ah, dudo que me quede mucho tiempo Muy pronto estas paredes se derrumbarán con vosotros dentro Esta cooperativa extremista que habéis creado está destinada a fracasar Como todas Lo he visto miles de veces en miles de sitios Os autodestruiréis No necesitáis ni a día cero ni a Albion ni a nadie Una única ideología unificada con un único líder firme Esos han sido los rasgos característicos de todo poder a lo largo de la historia La democracia y el pluralismo Fueron anomalías Parpadeos en la línea temporal Y eso es lo que sois DedSec Una nota a pie de página en la historia del imperio Pero hay que pasar página Y no estáis listos para lo que vendrá después Y no estáis listos para lo que vendrá después ¿Y por qué me habría de gustar? James me ha informado de que Nigel Cash Pretende dar una rueda de prensa para presentar un nuevo y retorcido proyecto ¿Y por qué me habría de gustar? No hay día en que Albion no esté maquinando nada Porque James ha convencido a su contacto de Albion para que hable con nosotros Al parecer le costó lo suyo porque Radu es muy nervioso Y últimamente ha estado especialmente inquieto Pero tiene información de primera mano que podría ser útil La reunión es en The Drowning Post Me tomaría algo mientras pensamos cómo ponerle el ojo morado al puto Nigel Cash Baja un poco esos humos, ¿quieres? Vale, ahora Esto es lo que pasa